San Agustín está a caballo entre el siglo IV y el V. He puesto ahí que es el último romano porque ve cómo cae el imperio romano. Bueno, no exactamente, no había llegado la fecha exacta, pero él ve cómo los vándalos arrasan el norte de África, la provincia en la que él vivía, cuando era obispo ya de Hipona. Eso lo ve, ve cómo se hunde. Pues San Agustín escribe dos libros que son dos hitos en la historia de la cultura. Uno es las confesiones y otro es la ciudad de Dios. Entonces, cualquiera de los dos es genial, porque aquí estamos hablando de un genio. De hecho, los genios muchas veces son los primeros que inician algo. Por ejemplo, las confesiones es la primera autobiografía de la historia. No se había escrito antes, o sea, inventa un género. De la misma manera que cuando Dostoyevsky escribe las memorias de la casa de los muertos, pues inventa el género campos de concentración, pues San Agustín inventa y con la ciudad de Dios inventará el género filosofía y teología de la historia. Las confesiones son muchas cosas. Dentro de su brevedad, bueno, no tan breves, son muchas cosas. Por una parte, es una oración. O sea, él sería el interlocutor, no somos nosotros, sino es Dios. O sea, él se dirige a Dios y le va dando gracias o pidiendo perdón. Es una larga conversación con Dios. Es la historia de una persona permanentemente insatisfecho, que está buscando constantemente dos cuestiones, la verdad y la felicidad. Y las dos se le escapan, porque son muy problemáticas, muy difíciles. Entonces, él tiene una sed incurable de ambas cuestiones. Pasión por la verdad. El eje de la amistad. Yo alguna vez he pensado que si las confesiones no se titularan así y hubiera que ponerles un título, se podrían titular perfectamente tratado sobre la amistad. Como titulaban los antiguos. De amiquitia, como escribió Seneca, por ejemplo, no Cicerón. Pues de amiquitia, tratado sobre la amistad. Por la cantidad de amigos que tiene San Agustín y la intensidad de esas relaciones, la riqueza de esas relaciones, que además él las va contando. O sea, van apareciendo sus amigos uno detrás de otro y sus diferentes historias. San Agustín es un profesor de retórica. Retórica es el arte de escribir bien, de hablar bien. Y con una finalidad en este caso, que es la oratoria forense. La oratoria forense es la del foro. En el foro que se hacía, pues impartía justicia. Ahí estaban las basílicas, el basileus, el juez, y ahí se impartía justicia. Entonces, tanto los particulares que estaban metidos en pleitos, como los propios abogados de la época, pues tenían que ser expertos en oratoria forense, si querían ganar los pleitos. De esto ya, esto es muy viejo en la antigüedad, de esto ya se habían dado cuenta los sofistas, que fueron los primeros profesores de gramática, retórica, dialéctica. Y San Agustín destacó extraordinariamente en este aspecto. Era el mejor, hasta el punto de que ganó por oposición el cargo de orador del emperador, cuando el emperador estaba en la capitalidad, no estaba en Roma, sino en Milán. Entonces ahí fue orador, que no solo era, o sea, no era el emperador el que pronunciaba los discursos, sino que los pronunciaba él. El emperador tenía unos oradores que eran los que pronunciaban en su nombre los discursos, pero muchas veces también los hacían, claro, porque San Agustín escribía mucho mejor que el emperador. Una de las cuestiones que más influyeron en el Agustín de Joven es el Hortensio. El Hortensio es un diálogo de Cicerón que se ha perdido, o sea, no queda de él ni rastro, salvo lo que cuenta San Agustín en las confesiones. El día que se encuentre, si es que se encuentra, porque se podría encontrar, ese será un bombazo en el mundo de la cultura clásica. Entonces dice que aquí por primera vez aprendió a amar la sabiduría, pero no con vistas a la oratoria forense, ni que en el fondo es el arte de saber engañar muchas veces. Él era consciente de que estaba mintiendo, ¿verdad? Y que estaba engañando. Sino la sabiduría por sí misma, por la belleza de la verdad. Eso lo cuenta él. Luego, las personas que más influyeron en su vida, junto con sus amigos, en primer lugar, Mónica. Mónica es una mujer extraordinaria, con defectos, por supuesto, como todo el mundo, pero con unas extraordinarias virtudes. De hecho, la Iglesia Católica canoniza a Santa Mónica. Lo que se sabe de Santa Mónica es, por lo que dice San Agustín en su libro, debe ser el único caso en la historia de los santos donde a una persona se le canoniza por lo que dice su hijo. O sea, tanta autoridad intelectual y moral tenía San Agustín. Y luego influyó sobre él muchísimo Ambrosio. Ambrosio era, en Milán, un prefecto, o sea, la máxima autoridad civil. Y le venía el cargo ya de su padre. Pertenecía a la alta aristocracia romana. Y no era cristiano. Y entonces, se movió el obispo de Milán. Y en una época en la que los obispos se elegían, eran muy pocos cristianos, se elegían por votación entre todos los cristianos. Entonces, en esa votación, pues, hubo sus más y sus menos. Y hubo hasta cierta violencia y tuvo que aparecer ahí Ambrosio con una guarnición a poner orden. Y en el momento en que apareció, pues, una voz de un niño, parece ser que gritó Ambrosio, obispo. Y aquello los cristianos lo interpretaron como si hubiera hablado del Espíritu Santo. Se da la circunstancia de que Ambrosio no era cristiano, pero era catecúmeno. Es decir, estaba en el proceso de cristianización. O sea, no se había bautizado, pero... Y por supuesto, era un hombre de una cultura extraordinaria. Y de una categoría moral, pues, también extraordinaria. Entonces, eso que gritó aquel niño y que fue interpretado como... Es como el cuento de Anderson, ¿no? De El rey va desnudo, pero en este caso es otra cosa. Pues, la multitud le aclamó como obispo. Y en muy poco tiempo fue bautizado, se le ordenó sacerdote y se le ordenó obispo. Es un caso rarísimo, ¿verdad? Y luego fue un obispo santo. Pues, esto había pasado con San Ambrosio. Que tiene una vida también espectacular. Entonces, cuando San Agustín es joven y va a Milán, habiendo ganado por la oposición ese cargo de orador del emperador, pues, resulta que él sabe que hay un obispo en Milán que es muy famoso, porque es muy culto y predica extraordinariamente bien. Y porque tiene una... Es muy querido por todos sus fieles. Entonces, él, el que no es cristiano, empieza a ir al templo a escuchar a San Ambrosio, solo para aprender a ver cómo habla, ¿no? A ver qué puedo yo aprender de la retórica de este hombre. Pero, claro, con la retórica se le va colando también la doctrina, ¿verdad? No solo la forma, sino el fondo. Y eso le ayuda muchísimo. Y luego, la propia acogida de Ambrosio, porque, claro, San Agustín era una personalidad... Era muy jovencito, pero ya tenía 30 años, un poco menos. Pero ya tenía un cargo importantísimo. Entonces, fue recibido por San Ambrosio y lo primero que le dijo es qué tal había sido el viaje, cómo se encontraba, si ya tenía un sitio para vivir... Bueno, y se ofreció a él en lo que necesitara. Entonces, dice San Agustín que me trato como un padre. Entonces, eso le fue conquistando. Y, de momento, pues, nada más. Esto que he puesto aquí tiene cierta trampa, porque esta edición es mía. Si hubiera puesto toda la portada, ahí aparecería versión de José Ramón Aguillón. Pero, no, esta versión la hice... Es súper reducida, porque la hice para que mis alumnos pudieran tener acceso, porque a mis alumnos es imposible que salían todas las confesiones. Entre otras cosas porque son duras en lo que tienen de digresiones filosóficas y teológicas. Entonces, yo quité todo el aparato teológico y filosófico y dejé solo la vida pura y dura. O sea, su vida, qué es lo que hace, sus amigos... Y entonces la he reducido muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!